El farmacéutico oriolano Manuel Franco ha sido nombrado caballero cubierto de la Semana Santa para este 2023. De este modo Franco participará en la procesión del santo entierro del sábado santo. Esta decisión se ha tomado en junta de portavoces donde han destacado la gran vinculación del farmacéutico con la Semana Santa Oriolana. La alcaldesa de Orihuela le ha mostrado su total confianza y le ha felicitado por pasar a formar parte de la historia del municipio. Pues ya conocemos al oriolano que encabezará la procesión del santo entierro del próximo sábado santo que llevará esa chistera y que no se descubrirá al entrar por la puerta del orito de la catedral. Imaginamos que no como no puede ser de otra manera el inmenso orgullo que Manolo sentirá ante un nombramiento que escribe su nombre en las páginas de la historia de la Semana Santa de Orihuela. Durante este anuncio Manuel Franco ha reconocido que se trata de un cargo importantísimo para la ciudadanía de Orihuela y ha manifestado que intentará hacerlo lo mejor posible como caballero cubierto y que lo dará todo. Y quería dar las gracias porque somos muchos los oriolanos que estamos en la Semana Santa y esto no es un título que haya para todos. Hay muchas personas que se lo merecen y no lo tienen. Lo quiero agradecer que hayan pensado en mí y eso es lo que más me preocupa, el estar a la altura de las circunstancias, el dar el callo, yo conozco toda la mecánica de la Semana Santa e incluso los que hay yo conozco a las personas por su vinculación con la Semana Santa. El caballero cubierto de Orihuela tiene el privilegio de acceder al interior de la catedral de la diócesis durante la procesión del sábado santo con sombrero de copa y sin descubrirse en virtud de una bula papal de 1620. La designación de este cargo es privativa del ayuntamiento. Manuel Franco es cofrade del perdón desde su nacimiento y presidente de la misma desde 2003. Además pertenece a casi una decena de instituciones de la Semana Santa de Orihuela.